De los zones de la costa, la chilena es lo mejor Para bailar zapateado, pones todo el corazón Los versos que aquí les canto, son un viaje de color De Pinotepa o Atulco, que se escuche mi pregón Tablas que en el aire vuelan, cual perdela en alta mar Vámonos pa' cicatela, por si tú quieres surfear En las fiestas de noviembre, ninguno puede faltar Pa' bailar con sus mujeres, a la orillita del mar Pa' bailar con sus mujeres, a la orillita del mar Eres Chacaua y Río Grande, Tuquila y Manial Tepec Bella negrita en Collantes, nacida en Cututepec Déjame que yo te cante, barra de Colotepec Déjame que yo te cante, barra de Colotepec Santa María Tonameca, Pochutla pa' descansar Tomando agüita de coco a la sombra del palmar Ya se divisa escobilla su laguna y su manglar Viajando por carretera San Isidro del Palmar Viajando por carretera San Isidro del Palmar Pueblo mágico Mazunte, eres festival de amor De copal y miel del árbol, son tu aroma y tu color Allá por Punta Cometa, yo me encontré con el sol Allá por Punta Cometa, yo me encontré con mi amor Almas desnudas al viento, ángel que perdió el pudor O al princesa simbolite, baila salzón del tambor Llévame a un poco puerto ángel donde vive el pescador Que me traiga pa' Huatulco para ver salir el sol Que me lleve pa' Huatulco para ver salir el sol Primer viernes colorido en Huatulco quiero estar Para hacer un recorrido y sus playas visitar Pasearme por Cajaluta, Tangolunda y Arenal Ribera de Copalita y hasta Coyula Para Arpocana de Copalita y hasta Coyula Almas desnudas al viento, ángel que perdió el pudor O al princesa simbolite, baila salzón del tambor Llévame a un poco puerto ángel donde vive el pescador Que me lleve pa' Huatulco para ver salir el sol Que me lleve pa' Huatulco para ver salir el sol Eres Chacaua y Río Grande, Juquila y Manial Tepec Bella negrita en Coyantes, nacida en Tutu Tepec Déjame que yo te cante, barra de Colotepec Déjame que yo te cante, barra de Colotepec Santa María Tonameca, Pochucla pa' descansar Tomando agüita de coco a la sombra del palmar Ya se divisa Escobilla, su laguna y su manglar Viajando por carreteras a Nisidro del Palmar Viajando por carreteras a Nisidro del Palmar Almas desnudas al viento, ángel que perdió el pudor O al princesa simbolite, baila salzón del tambor Llévame rumbo a tu ángel donde vive el pescador Que me lleve pa' Huatulco para ver salir el sol Que me traiga pa' Huatulco para ver salir el sol Cuarto viernes colorido, en Huatulco quiero estar Para hacer un recorrido y sus playas visitar Pasearme por Cacaluta, Tango, Lunda y Arenal Cocana de Copalita y hasta Coyula parar Ribera de Copalita y hasta Coyula parar Ya me despido cantando, tocándoles la chilena Pepino, Pepa, Huatulco De la costa oaxaqueña Pasearme por Cacaluta y hasta Coyula